Hola amigos de YouTube, soy Simino Shadon y así es chicos, como ya leyeron el título del video, en esta ocasión vamos a ver la review del siguiente pase elite del mes de abril Así que si quieres saber que premios hay, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo, así que sin más, ¡comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos el video, por lo que sería rápidamente una review del pase elite de abril que estaría llegando con esta temática de vampirosas Así que chicos, vamos a ver y déjenme en la clase de comentarios qué les parece este pase elite El primer premio que tenemos sería un skin para la Jeep que viene con esta combinación de colores que casi siempre ya vienen así las skins de Jeep Me hubiera gustado otra combinación de colores, pero creo que con la temática queda bastante bien Vale, de ahí chicos, vamos a ver lo que sería el pase elite gratuito que tenemos este icono Creo que me gusta más este icono que el icono que está en el pase elite, vale chicos, de ahí tenemos la típica sudadera que siempre viene en todos los pases elite Y bueno chicos, lo único que cambia es el estampado, tenemos esta combinación rojo y negro, así que vamos a ver rápidamente De ahí tenemos este banner, que que les puedo decir chicos, desde mi punto de vista está un poco sencillo Pero bueno, yo sé que va a haber alguien a quien le guste y es bastante respetable De ahí chicos, también tenemos como esta sudadera, este chaleco con esta combinación de colores en el pase elite gratuito Y llegamos hasta lo que sería la skin femenina Bueno chicos, déjenme en la caja de comentarios, que les parece, como para hacer combinaciones Yo creo que si se puede, vale, está bastante bien para esas combinaciones, no están cerrado a combinaciones Y bueno, mi parte favorita tal vez sería lo que sería la parte superior de la chaqueta Y el cubrebocas, vale, aunque todo creo que se puede hacer combinaciones de ahí chicos Pues ya se estarían manejando cajitas evolutivas Aunque parezca lo que sería este signo de la K Pues aquí ya se maneja que serían de la MP40 Algo que no me gustó, porque no nos dan tantas cajas para lo que sería la SCAT chicos Que pues ya saben que de por sí cuesta evolucionar el arma Y una de las cosas que nos gustaba de los pases elite Es que, o en general también del pase libre, es que nos daban algunas cajas gratuitas Pero bueno chicos, lo que hay, y bueno, también tenemos un skin para el machete Déjenme en la caja de comentarios que les parece El skin es bastante sencillo, vale, no es como los típicos skins legendarios Pero bueno, vamos a ver que más encontramos Tenemos esta bonita camisa, que es sencilla, vale, es sencilla Pero bueno chicos, para la colección yo creo que está bastante bien Y de ahí vamos a ver rápidamente, pues el estampado está, está más o menos, está más o menos No me puedo quejar chicos, así que vamos a ver rápidamente lo que sería esta mochila Que les parece chicos, que tiene como que su capita todo bastante padre Me gusta, al nivel 3 yo creo que está bastante padre, nivel 2 y nivel 1 No es de las mejores obviamente, pero bueno chicos Se estaría uniendo a la colección otro banner que estaría llegando en el pase elite De ahí chicos, un skin para la Thompson Ahora sí que le están sacando muchas esquinas a la Thompson Donde desafortunadamente, pues sin atributos Tenemos otro icono chicos Y este emote Chicos, déjenme en la caja de comentarios que les parece Y bueno, se especulaba que estaría llegando uno con relación a fútbol Desafortunadamente no es así Entonces posiblemente estaría llegando a recarga Daite chicos, tenemos este banner en el pase gratuito Y en el pase elite pues tenemos esta tabla chicos Déjenme en la caja de comentarios que les parece El diseño está bastante bien Pero no sé, la siento algo simple De ahí los premios de siempre Lo que sería este paracaídas Y bueno, que les voy a decir que está bastante chulo Y lo que sería esta cajita de lot Me recuerda muchísimo a la cajita De Cristiano Ronaldo más o menos Pero bueno chicos, que les puedo decir Y de ahí chicos, el skin principal de hombre Déjenme en la caja de comentarios que les parece Me gusta muchísimo el cabello Desafortunadamente Viene con lo que sería la parte de arriba de la capucha Y bueno, ya no me agradó bastante La parte de arriba creo que está bastante bien Lo del pantalón está bastante bien Y les digo pues Me gustó la parte del pelo Pero desafortunadamente pues no se le puede quitar el pantalón Yo creo que está bastante bien para hacer combinaciones Y bueno chicos, déjenme en la caja de comentarios Si les gustó lo que sería este pase elite El personal, yo creo que está bastante bien Vale No sé si vale la pena comprarlo en preorden Pero bueno, para comprarlo en descuento Yo creo que vale la pena Y bueno chicos, eso fue todo Espero les haya gustado el video Si es así, deja un poderosísimo like Así como tu chulo comentario Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas y actives campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Así que sin más me despido Deseándote una bonita mañana, tarde o noche Dependiendo de la hora que me veas Un excelente día y muchísimo éxito Lo que te propongas Nos vemos en el siguiente video Bye bye